Más enfrentamiento, desafío también político en Madrid. El gobierno ayer les saben que se ha enfrentado a la ley del tabaco, a la ley de educación. Hoy la que deja esa escena. Los agentes forestales protestan contra un decreto de la Comunidad de Madrid que contradice la ley de Montes. Un debate que hoy es pulso político también. Es la placa que da autoridad a un agente forestal. Y es lo que nos va a quitar. Nos quitan la posibilidad de evitar numerosos delitos como incendios provocados, delitos contra la fauna, construcciones ilegales y demás. La ley que pretende aprobar el gobierno de la Comunidad de Madrid les restringe el paso a las fincas privadas, es decir, a las tres cuartas partes del patrimonio natural de la región. Detrás del cartel que delimita esta propiedad privada hay más de mil hectáreas de espacios protegidos a los que no podrán entrar los agentes forestales si no es con una orden judicial, en caso de que la nueva ley salga adelante. Aunque la nueva norma contradice la ley de Montes, según el gobierno regional, permitirá proteger jurídicamente a la administración y regular la vigilancia. No son una policía, ellos tienen unas misiones y la Guardia Civil a través del SEPRONA tiene otras y yo creo que eso es lo que hay que tratar de regular. Actualmente 270 agentes forestales y casi un centenar de guardias del SEPRONA trabajan en la Comunidad de Madrid. Los agentes forestales de la región no quieren oír hablar de la ley de modernización que el gobierno regional aprobará en este mes. Anemnasan con hacer todo lo que esté en su mano para evitar que entre en vigor y se limite sus competencias. Hoy se han encerrado a la fuerza en la Consejería de Medio Ambiente para celebrar una asamblea. Confían en que el gobierno central presentará un recurso de inconstitucionalidad. La consejería les negaba el acceso pero se han abierto paso a la fuerza. La seguridad de la fuerza ha podido poco más que apartarse ante el empuje del centenar de agentes forestales. Según los sindicatos, se habían informado a la consejería de que iban a celebrar una asamblea de trabajadores. A los pocos minutos llegaban al lugar cinco fulgometras de la unidad de intervención policial. Es una cosa increíble que no nos dejen entrar a los agentes forestales en la propia consejería de medio ambiente y entonces simplemente lo que hemos hecho es entrar no por la fuerza porque no podían poner una resistencia. Entonces hemos entrado sin más porque teníamos una asamblea y porque para eso hay un comité de empresa y unos locales preparados para hacerla. La asamblea se ha reunido durante algo más de cuatro horas para decidir cómo responder a la ley de modernización de la administración que quiere aprobar esta semana el ejecutivo de Esperanza Aguirre. Esta normativa retira a los agentes forestales la condición de policía judicial. Por tanto, no podrán acceder a fincas privadas sin la utilización de un juez, incluso si creen que se está cometiendo un delito medioambiental. Se han convertido en unos funcionarios incómodos para el gobierno regional. Un gobierno regional que quiere echar marcha atrás, que es regresivo en temas medioambientales, pues ve cómo estos agentes que están muy involucrados en la defensa del medio natural, pues realmente son un problema. A primera hora de la tarde, los trabajadores han abandonado la consejería por voluntad propia después de hacer una sentada junto a la puerta. Mañana atendirán todos a donar sangre a sol y el juez harán una marcha desde allí a la Asamblea de Madrid. Vigilan montes y fincas. Recorren el asfalto de Madrid. Representan a los 250 agentes forestales de la región. Reivindican seguir protegiendo el medioambiente como vienen haciendo desde hace 130 años. Bueno, pues aquí tenemos a la placa que nos identifica como agentes de autoridad y esto es lo que la administración nos quiere quitar. Temen perderla si se aprueba el anteproyecto que les impedirá inspeccionar sin orden judicial el 70% de los montes privados de la región. Solo podrán actuar en caso de incendio. Los agentes forestales dicen que el proyecto de ley deja sin control las inflaciones urbanísticas y las inflaciones medioambientales. Ahora mismo hay fincas de miles de hectáreas que para ver si hay una construcción ilegal o un cebo envenenado que pueda matar fauna protegida hay que entrar adentro. Con esta nueva legislación lo que nos impiden es ver la inflación para no denunciarla. Lo que significaría para Madrid es el desarrollar una política medioambiental especulativa con unos intereses de unos pocos y que se cargarían todo el entorno natural y todo el tema de medioambiente en la Comunidad de Madrid. Problemas de urbanismo, de incendios, de destrucción de especies protegidas, de contaminación de acuíferos y esos problemas pues van a dejar de tener a unos trabajadores públicos que estén encargados de la vigilancia y el control. Cuentan con el apoyo de la ministra de Medio Ambiente. Hoy han empezado las movilizaciones. Foto de familia en la puerta del sol y luego todos a donar sangre. Esta ley abre flancos de desprotección, de falta de prevención y de ocupación de espacios protegidos que son un riesgo para el territorio, para el medioambiente y para la lucha contra la especulación y la corrupción. Si un servidor público que tiene que velar por la calidad de los montes, de las zonas rurales, no puede entrar en una propiedad privada, mañana no podrá entrar un inspector de cualquier consejería a inspeccionar la calidad de los servicios en una residencia de ancianos, en una guardería. Los agentes forestales podrán actuar como cualquier autoridad no policial en el sentido de tener que, cuando tenga conocimiento o indicio de la existencia de un delito o una irregularidad, ir al juez. No dar una patada en la puerta. En la puerta de mi casa nadie puede dar una patada si no es con un mandato judicial. Los agentes forestales han vuelto a sacar a las calles sus reivindicaciones en contra de la ley de modernización que ha aprobado el gobierno regional y que le resta competencias. Están reunidos hasta ahora con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Pero nosotros nos hemos subido al monte con ellos para ver cómo es su trabajo diario. 250 agentes forestales vigilan el medio ambiente de la Comunidad de Madrid. Acompañemos a una patrulla durante su recorrido por una de las 17 comartes en la región. Nos piden que no les identifiquemos porque dicen que ahora están en una delicada situación laboral. La primera tarea del día es comprobar las licencias de caza y pesca. ¿El permiso del coto de pesca lo ha sacado usted? A pocos metros una familia se dispone a comer. En esta ocasión tienen claro que no está permitido hacer barbacoas. Siempre hemos salido comida prima antes, cuando se podían hacer hacíamos barbacoas, pero ahora ya pues no. El año pasado se registraron más de 100 incendios. Los agentes forestales participan en la detección, prevención y extinción del fuego. Pero su principal caballo de batalla son las fincas particulares que representan el 70% del territorio forestal. Vamos a ver a comprobar este cerramiento de la finca para comprobar que no nos han vuelto a situar trampas, lazos, que caigan los jabalísicos. Denuncian irregularidades urbanísticas, vertidos ilegales, controlan plagas forestales y protegen la flora y la fauna amenazadas. Nuestra comunidad cuenta con siete zonas de especial protección de aves. Diversas normativas estatales y europeas protegen más de 185.000 hectáreas. Lo que se trata, en definitiva, es evitar que desaparezcan ejemplares en vía de extinción, como pueden ser el aire imperial, real y la cigüeña negra. ¿Qué tal? ¿Los pollos se siguen en el nido? Sí, sí, están los dos pollos, han echado ya su plumaje y parece que tienen muy buen aspecto. El cuerpo de agentes forestales ya ha cumplido 130 años y hoy, como ayer, cuidan nuestro patrimonio medioambiental. Si se aprueba tal como está, estudiaremos la viabilidad de un recurso de inconstitucionalidad. Era la declaración de la ministra del medioambiente terminada la reunión que ha mantenido con los agentes forestales para escuchar sus reivindicaciones. Los sindicatos de los agentes forestales de Madrid se han movilizado esta mañana contra el gobierno regional porque no les permite llevar las denuncias por delitos ecológicos ante los jueces. Los agentes, convocados por los sindicatos del sector Comisiones Obreras UGT y el profesional SAFTAM, recuerdan que ellos son los autores del 70% de las denuncias a la Guardia Civil que acaban con citaciones a alcaldes y secretarios municipales para que declaren ante los juzgados. Los agentes acusan al gobierno de Esperanza Aguirre de silenciar muchas de sus denuncias contra el medioambiente y también en materia de urbanismo, que solo han salido a la luz cuando los agentes han acudido directamente a los juzgados acogiéndose a su derecho a denunciar por sí mismos. Los agentes forestales de la comunidad han aprovechado hoy que se celebra el Día Forestal Mundial para hacer valer sus reivindicaciones. Han ido a las puertas de la Consejería de Medio Ambiente y su intención era entrevistarse con el consejero con quien mantienen un largo litigio sobre el reglamento del cuerpo. Ha habido mucha tensión como pueden ver y escuchar. La comunidad, dicen, les niega lo que reconoce la ley, el carácter de policía judicial con la capacidad para denunciar las infracciones ante los juzgados. Lo han hecho ante denuncias de corrupción urbanística, lo que ha desembocado en muchos casos en comparecencias de alcaldes y secretarios judiciales. Los agentes forestales de la región muestran para celebraciones y han concentrado las puertas de la Comunicía de Medio Ambiente para reclamar los horas laborales como poder denunciar delitos urbanísticos a los guiandantes que pasaban por la zona les han entregado.